Esco Yo Ateez Naya Atee Walquerre Yo Jiru Jiru Atee Aku Mamo Yo Ateez Naya Atee Walquerre Yo Jiru 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 Atee Jiraha Kehotee Namniyada Jiru Hajjali Litsa Jiru Bia Bia Jiru Koum La Na Fikile Kheji Palaro Awili Nagae Namaniyadualpa Wanwili Nagae Namaniyadualpa Awili Nagae Namaniyadualpa Namaniyada Jiru. Shureuru Godee Kheira Kho Tadabib Walbir Mamo Ni Ateez Nagae ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!